Música No, ese es diferente, mira Es la misma talla, pero probatelo en el... Igual, esa es Bueno, ahí le quedó espectacular Ese se le ve más bonito Mira, para adelante Con el de ella sí, le atinamos bien Le pegamos el bingo con ella Muy bien Mete bien su piecito Ahí está, ahí está Ahí está porque se recuerda que hay que usar calceta Ahí estamos Ya soy el jurado Jurado calificador Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Ese sí, ¿verdad? Sí, ahí estamos Para que le quede bien No, es para el nene Ah, para Macario Ajá, esta le están buscando la talla a la nene Vamos, Macario Vamos a probar los zapatos a Macario Tan chula doña Carla Ella siempre muy atenta Sí, aquí nos atendemos como rey Sí Ahí está Macario, ¿qué más? Ahí está 39 39 Uy, chica Macario Ahí está, va Ahí está, vamos Espectacular Ahí está, ahí está Este también es 39 Mira, papá, a ver cuál de los dos te gusta más Este lo bonito es que trae la suela negra Es dos colores Azul y negro 33 Para ti es que no te hemos encontrado, ¿no? Sí, para allá no Ya tenemos Ya tenemos De Josefina Sí Vamos, Macario Probá toda la papa De, porque el próximo hay para la rama Vamos a ver ¿Cómo te quedó Macario? Eh, cierto Ahí está Ahí está Sí, ahí está Ahí está perfecto ¿Cuál de los dos teos? Digo este Probá este, mi amor Ese Perfecto Bueno, ya Le conseguimos a Macario Solo faltaría No, ahí está, ahí está bien Ahí está bien, mamá Ahí está bien, ahí está bien Ahora sí ¿Ese sí? Ahí está Ahora sí Ese sí Y ahí estamos ¿Te gusta este estilo o te gusta este? Probá el Probá el ¿Dónde está bien? Pregáselo, mamá Solo que ese es el otro pie, mamá Ese es el Cámbiate el Cámbiase el Cámbiase el pie Quítese el impás A los de ese lado Sí Igual, va? No Pero ese es un poquito más grande No, entonces sí tiene que ser ¿Está mejor el otro? Sí, está mejor ese uno Sí Está bonito también Entonces, ya solo faltaría para Paulina Para Paulina Ya solo Paulina nos falta Ahí estamos ¿Cuál va a escoger este? Ahí está, vamos a probar Ahí está, perfecto Ahora sí Ya conseguimos para los cuatro Para Macario Ya conseguimos también para Josefina También a, ¿cómo se llama? Rosa Rosa, Rosita Y para Paulina ¿Sí le quedaron sus zapatos entonces? Sí ¿Sí? Bueno, ¿qué le quieren decir a ustedes a la suscriptora? Yo quiero decir gracias Porque hoy es mi cumpleaños Más que me dieron mis zapatos Le agradezco mucho porque me dieron mis zapatos Y gracias por ellos Ellos están ayudando a nosotros Por mis zapatos Y también le agradecemos mucho Vaya madre ¿Vacario? Le agradezco a las suscriptoras que mandaron sus zapatos Yo le agradezco mucho Le agradezco a Dios Le agradezco todo lo que está haciendo por nosotros Vaya madre Rosita Muchas gracias por mis zapatos que me dieron Yo le agradezco mucho Hoy sí ya podemos hacer física Ah, ¿no tenían ustedes zapatos para hacer física? No, hoy sí no tenemos zapatos Oh Hoy sí podemos hacer física Bueno, una gran bendición entonces ¿No se vale? Solo queríamos agradecer a quien nos está mandando ayuda Porque solo para llevar a la escuela No necesitan zapatos para hacer física Todos nos piden en la escuela Y nosotros no tenemos zapatos Sí, cuesta Solo querían que nos ayuden Vaya madre Muchas gracias Vaya madre Ahí está Bueno, mamá Geno Pues ahí pudimos observar a los niños Muy contentos y felices, ¿verdad? Lo que falta es de que ya tengan todos sus paritos para mostrárselos Ah, perfecto Bueno, así es Entonces ahorita van a traer el otro par de zapatos Y se los vamos a mostrar ya con el par La única que tiene el par es este... Paulina Paulina, correcto Ahí tienen Pues mis amores hermosos Ya tuve el gusto de traer a los niños, ¿verdad? A comprarle sus tenis Porque ellos eligieron tenis Correcto Y dándole siempre gracias a nuestro señor En primer lugar Y después a mi muchachita linda como lo es Rosy de California Que Dios la bendiga mamita Porque usted tiene un corazonote así de hermoso, de pura bondad Y hizo caritas felices en un par de segundos, ¿verdad? Porque ellos están felices que se les compraron los tenis Y como pudieron ver ustedes que... Viene la niña... ¿Cómo te llamas, Paulina? Paulina Ella venía con sus sandalias y ahora lleva sus tenis y sus calcetas Correcto, eso Chulas, ¿verdad? Y también mi muchachita linda, ¿cómo te llamas, Paulina? Rosita Miren a Rosita ahí lleva también sus tenis y sus calcetas Macario sus tenis y sus calcetines Y muy en especial esta niña linda, Paulina Que ella es su cumpleaños Caímos caballito el mero día de su cumpleaños Entonces, mamita linda Rosy de California Tuvimos el gusto y el agrado de comprarle su mudadita completa Y de una vez zapatos porque ella no traía zapatos Correcto, ella la que no traía zapatos, correcto Ni sandalias Entonces, ahora ella va feliz con sus tenis, su pantalón Su blusa y sus calcetas Entonces, muchas gracias mamita linda Que Dios la bendiga Y mis niños lindos ya le dieron las gracias Correcto Y ahorita le vamos a pagar a doña Carlita Que son 685 ¿Verdad mamita? Sí, así es Y mi madre linda envió 750 quexales Se gastaron 685 más 80 de pasajes Sí, correcto Sería un total de 765 765 400 400 500 600 700 Muy bien Muy bien Muy bien Bueno ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le compró sus zapatos Sí, gracias Lo agradece Están bonitos los zapatos Y ella en su pantaloncito está ahí contando ¿Le gustó? Sí, está bien bonita Está diciendo bien bonita Los pantaloncitos Qué bueno madre Mamá, está chulo en mi pantalon Si yo también estoy bien Tienes No está brillando Está diciendo bien Está linda su pantalon Lo agradece bastante Gracias Bueno madre Entonces que pasen Feliz tarde pues Bendiciones Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Hasta la próxima